Pokémon, pero soy del Team Rocket. En este Hackron Pokémon no eres el héroe, formas parte del equipo villano. En el anterior capítulo derrotábamos al legendario Zapdos, al líder Teniente Surge. Gracias a completar esa misión nos ascendieron a ejecutivos y nos contaron el verdadero origen del Team Rocket. Si no lo habéis visto, estáis tardando en ir a verlo porque es puro cine y nuestra misión ahora es infiltrarnos en Sylphesea, así que vamos a por ello. Si no quieres perderte esta serie, suscríbete al canal y dale a la campanita. ¡Comenzamos! ¡Hola, gentucillas! Soy Shamorquito y en Ciudad Zafrán estamos aquí en un nuevo capítulo con Team Rocket Badloque. En el capítulo de hoy se viene la misión de Sylph S.A. Ya sabéis, tenemos que entrar, encontrar la llave magnética, llegar hasta arriba del todo y permitir que negocie Giovanni con el presidente. Esa es nuestra misión, cubrir a ellos dos para que negocien. Así que, bienvenidos a un nuevo capítulito. Recordad de dejar un like a si os está molando la serie y suscribiros si queréis ver más. Y ala, vamos a comenzar, que se vienen cositas el capítulo de hoy. Por cierto, me habéis dejado un montón de comentarios de que los capítulos sean más largos y tal y cual y no sé qué. Yo lo intento, pero intento hacer los capítulos más o menos de que tengan un contenido interesante. Si son más o menos largos, no los suelo buscar. Pero sí que es verdad que ha habido veces que, si veo que voy a tener poco tiempo para editar, hacerlo mucho más largo es mucho más trabajo para mí y no llego a tiempo. Entonces, prefiero hacerlo un poco más corto y llegar a tiempo. Pero el anterior capítulo fue muy largo, muy completito y un capitulón de cine rumano. Así que, no os podréis quejar. Chavales, ¿queréis comprar videojuegos al precio más barato del mercado? Pues en la web de Instant Gaming, que muchos ya conoceréis, tenéis prácticamente todos los juegos del mercado a unos precios de verdad muy baratos. Es una web totalmente fiable. Yo, por ejemplo, me acabo de comprar el Red Dead Redemption 2, que lo tenía pendiente, y es que está a 17 euros, baratísimo. Incluso los juegos de Nintendo, que sabéis que no suelen bajar de precio, aquí los tenéis mucho más baratos. Y ya no solo videojuegos en sí, tenéis los DLCs de los últimos lanzamientos, tenéis tarjetas regalos de la Play Store, tenéis tarjetas de prepago, podéis compraros el Game Pass de Xbox, incluso el online de la Switch, muchísimo más barato. Así que, de verdad, si estáis pensando en comprar un jueguito, lo podéis hacer con el enlace en la descripción y os va a salir muchísimo más barato. Está de puta madre, así que, ya sabéis, enlace en la descripción y vamos con el vídeo. Repasito del equipo Pokémon. Tenemos a Cipría, no me la agarras con la mano, nuestro inicial Crobat, que también tiene la habilidad porque, recordamos, me habéis chivao, que tiene evolución a nivel 90 y pico. Así que, bueno, de momento, ahí está. Tenemos a Toxémica, Vignobody, Action Man, Marruecos y Jordi Culón. Buen equipo, la verdad. Parece un equipo de, literalmente, Gery. Vamos a comenzar y antes de ir a Silfesea, me habéis dicho que vaya aquí al Dojo. Vamos para adentro, al Dojo Pokémon. A ver qué tal, espero no liarla, la verdad. Vamos a empezar con Cipría y Toxémica, que son súper eficaces contra el tipo lucha. Va a ser One Shot a los dos que me saquen. Ahí está nuestro Back Sprite. Karateka, Itoshi y Hideki. Matchup y Matchup. ¡Guau! Muchas insoportables horas después. Ganamos a los Karatekas otra vez, facilito. Vamos a por el boss, a ver si es un poco más complicado. ¡Al país! Soy el maestro Karate. Yo soy el líder aquí. ¿Quieres desafiarnos? ¡No espere misericordia! ¡Fua! Verás. A ver. ¿Qué tienes? ¿Y a qué nivel? Dos Pokémon. Hitmonlee, nivel 37. ¿Es igual que en el rojo fuego original? Vale. Pues fácil, no entiendo. ¡Vuelo! Hitmonlee. A la verga. Menos mal que no lo he dejado para más adelante. La verdad, pensaba que iba a ser un reto un poco mayor. Cipriano gana experiencia. Vamos con Hitmonchan. Hitmonchan también. Nivel 37. Mira cómo sacan los puños. Vamos con Vuelo. Y one shot. Cipriano subido al nivel 48. Y G. Derrotamos al Karate Kakoichi. ¡Ay, perdí! ¡Dios mío! He perdido, pero te lo ruego. No te lleves nuestro emblema como trofeo. A cambio te daré este, ¿vale? Ese objeto. Vale. Un cinturón negro me parece. Comete el 20% de la potencia de los tipos lucha, tal y cual. Ok. Vale. Y te puedo robar algo. Esta bocana está muy bien. Cuidado. Debo contener un juego en un par de la palestra del dojo. Pero, como soy buena gente, no se lo voy a robar. De verdad. Oye, lo de ser los buenos me parece bien. Pero lo de no robar Pokémon me parece ya un poco pasarse de la raya, ¿eh? ¡Quiero robar cositas! Vale. Pues, chavales, ahora sí que sí comienza nuestra aventura y nuestra andanza en Sylph S.A. Entramos a Sylph S.A. ¡Hemos invadido la torre! ¡Let's go! Vamos para adentro. ¡Uh! Cositas, cositas. Oye, somos ciento y la madre. ¡Qué barbaridad, ¿no? Somos muchísimos. Ojo, Petrel. Confío en vosotros, bigote. Yo me quedaré asegurándome de que no entre nada que pueda comprometer la misión. ¡Date prisa! Vamos para allá. Tenemos que encontrar al trabajador de Sylph S.A. que tenga la llave magnética. Lo primero de todo. ¡Hostia! ¡Hay policía adentro! ¡Los guardias de seguridad de Sylph S.A. ¡Ah, por ellos que vamos! ¡Let's go! Venga, guardia de seguridad. Policía Sylph. Growlit. Nada. Easy. Madre mía, pero ¿y tan easy? Crucía de guerra rápido. Prepara tu pompis. Que el evento que se nos hace rima es bastante notable para su bello bigote. Cuidado, amigos. Vamos a combatir contra toda esta gentuza que parece bastante fácil y cuando encuentre la llave volvemos. Así que nada, me puse a pasarme los combates que la verdad muy sencillos con Pokémon de muy poquito nivel y básicamente hablar con todo el mundo hasta encontrar al entrenador que tuviera la tarjeta magnética. Hostia, nada. Te llame magnética. Que te diga dónde está. Yo no soy como el resto de trabajadores por aquí, Rocket. No voy a quedarme parado viendo cómo nos amenazáis. Prepárate para recibir un escarmiento. ¡Cuidado! Este tiene pinta de que es el boss que tiene la llave. O al menos una pista de donde está Graveler. Al 35, vale. Empezamos muy mal con Action Man. Cambiamos. Vamos con Jordi Coulon. Ahí estamos. ¡Que no explote, por favor! A ver, Terra Temblor. Vale, me baja la velocidad. Que por favor no explote. Vale. Me baja la velocidad, no pasa nada. Me curo con restos. Surf. ¡Vamos! Somos más rápido y rip. Fuerísima. Graveler. Sí que funciona la robustez, amigos. Primera noticia. Pedrada. Vale, no me quita nada. Pues quiero rápido. Te mato igual y me he hecho toda la velocidad. Jugada 5.000 de IQ. Tampoco es que sea muy difícil, pero es inteligente. Vale. Jordi Coulon gana un poquito de experiencia. 500 y pico. Y tenemos un poquito más de vida con los restos. Y luego Magneton. Vamos a cambiar. No me ha servido de nada. Vignobody. Tierra viva para Magneton por 4. Y hasta luego, Lucas. A no ser que sea robustero, no lo es. Fuera Magneton y continuamos. Último Pokémon es Lobro. Para el Lobro cambiamos. Pues Marruecos vuelo. Wildshot Marruecos vuelo al Lobro. Ganamos al trabajador de Silfesea. ¿De verdad me acaba de dar una lección un Rocket? Está bien, hablaré. Uno de nuestros empleados del piso 5 es el encargado de seguridad. Es un cobarde. Si quieres tener los problemas de tener la llave magnética, hablas con ella. Piso 5, un guarda de seguridad. Hierro. Esto es el piso 5, perfecto. ¿Usted? ¿Es el cagón? No importa, mis compañeros me vengan. Este no es el cobarde. No me hagas daño. ¿Cómo? ¿La llave magnética? Te doy lo que quieras, pero no te pierdas. Ha sido fácil. Sí, había hablado con él ya, pero supongo que había que habilitar el evento hablando primero con el otro. Pues ya tenemos la llave magnética. Vamos a ir piso por piso abriendo las puertas. Así de fácil. Así que eso hice. Me puse a abrir todas las puertas magnéticas para conseguir todos los objetos posibles. Y una vez explorada toda la torre de Silfesea, fuimos a la misión principal. Piso 3. Vale, ahí está. Vale, y creo que era aquí. Ahí está, chavales. Lo tenemos una vez. Hemos explorado toda Silfesea. No hay lugar a dudas cuando suena este temazo. Llegó el momento. Así que estabas aquí, bigotes. Yo me he enviado también a Zafrán. Quiere que sobre todo le mantenga informado de la ubicación de rojo. Vamos, denle una trampa. Seguro que el muy torpe picará creyendo que es el más listo de la clase. Escucha. Andra y hemos podido sacarle dos llaves magnéticas a los trabajadores de Silfesea. Sin estos objetos rojos no podrá acercarse a la reunión entre Giovanni y el presidente hasta que nosotros queramos. El plan es mantener estas llaves a buen recaudo hasta que me den la señal de que Giovanni ya le ha dicho todo lo que tenía que decirle al presidente. Después volveremos a cerrar las puertas y dejaremos una de las llaves magnéticas tiradas por Silfesea. Por eso está el objeto por ahí tirado. Ese me tomen todo de rojo. Seguro que acá no van a encontrarla. Es un ratón elisqueador como Shamork. Entonces si nos hará el favor de llevar hasta Giovanni para fingir su miserable derrota. Y el muy torpe pensará que ha vencido. Créeme, lo hará. Está acostumbrado a pelear con adversarios mucho peores que el ya de por sí mediocre equipo que traerá Giovanni aquí a Silf. Dejaremos también a los Rocket más débiles para aumentar el contraste de nivel. Después de eso tendréis lo que queréis. Podré seguir con mis planes de ser el nuevo campeón. No os preocupéis Rocket. Nada me vendría mejor que tener un campeón a fiel a vosotros en lugar de las, ¿no? Si todo sale bien, esta región puede dar muchos cambios muy pronto. No te entretengo más. Andra ya ha avisado a Giovanni. Debe estar de camino. Deberías seguir y derrotar a lo que queda de seguridad. Perfecto. Para que el líder tenga vía libre para hablar con el presidente nada más llegada. Estaré esperando aquí para que me den la señal para soltar la llave magnética. Una vez finaliza la negociación. El que suelta la llave magnética que encuentra rojo es el propio Gary. Flipa. Vale. De locos. Y ahí está. Y ahí... ¡Epa! Un poquito de bugueada, amigos. Un poquito de bugueada. Vamos a colocarlo en su sitio, que si no está un poquito bugueado. ¿Y usted me da un lapras? Jamás os haréis con el compromiso de esta compañía. Nuestro presidente sabe cómo lidiar con nuestra... Vale, pues nada. No me va a regalar un lapras. Un poco pena, la verdad. ¡A por los policías! ¡Let's go! Deberían ser fáciles. A no ser que sean más fuertes que los anteriores. Lo cual estaría bastante bien. ¡Miauz! Turbo loco. Un minuto y 37 segundos más tarde. Abrimos la llave magnética. Bueno, abrimos la puerta con la llave magnética, mejor dicho. ¿Quién anda ahí? El presidente de Silvesea. ¿Pero cómo es posible? Mi seguridad derrotada por un miembro del Team Rocket. ¿Cómo te llamas, chico? Bigotes, debes de ser fuera. ¿Eh? Debes ser de fuera. Alguien de canto jamás tendría la osadía de entrar así en la sede de su capital. Así que el Archie 7, ¿eh? Ya entiendo. Déjame decirte algo. No has visto nada de esta región aún. Los Pokémon de canto, los de verdad, no son como esos débiles entre tu spinner con los que te cargaste. Es un insulto que alguien como tú, con una cultura y raíces tan pobres en cuanto a combate Pokémon, haya llegado hasta aquí. No es más que otra prueba de la decadencia que es solo esta región. Se han perdido completamente los valores y la disciplina que nos llevábamos en grandes. Make canto great again. Por desgracia para ti, aunque eran entrenadores que no han sido infectados por el virus de la mediocridad y el alineamiento. Por primera vez, vas a sentir lo que es enfrentar a un equipo de la vieja escuela de canto. ¡Hoy va! Tiene la Master Ball en la mano. Presidente de Silph S.A. ¡Va para allá! ¡Presidente de Silph Dodrio! Nivel 44. Se vienen cositas. Vamos con fuerza. Somos más rápidos. Súper eficaz. 75 de potencia. Es tipo roca, recordad aquí. ¡One shot para el Dodrio! ¡Let's go! Vámonos. Ganamos experiencia. Rápidas. Para Rápidas podemos tirar directamente con Jordi Coulon o incluso quedarnos. Me voy a quedar. Vámonos. Rápidas. Tiene nivel 45. Vas con una fuerza. Vámonos. ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡One shot también! ¡Reventamos al caballito! Fácil y sencillo. Raidon. Para Raidon sí que cambiamos. Raidon es One Shot Surf. De Jordi Coulon. Raidon más para allá. Surf y Raidon a tomar por culo. ¡Let's go! A Banda Focus. ¡Oh, oh! ¿Qué me haces? Banda Focus. ¿Qué me haces? Terremoto. Vale, lo aguanto. Recordad, le puse más PS. Zinx. Y le puse también hierros. Jordi Coulon está full defensivo. No me vas a tocar. Quiero rápido. ¡Pima! Y a tomar por culo. ¡Vámonos! Gano un poquito de velocidad y continuamos de locos. Perfecto. Vámonos. Sobradísimos. Y por último, Venusur. La verdad, muy sencillo. Que conste que el nivel de mis Pokémon lo decidíais vosotros. Os recuerdo. ¿A qué nivel los subo hoy todos? Al 45-47. Con Articuno. Así que que nadie me diga ahora nada. Que os quejáis siempre de vicio. Marruecos contra Venusur. Let's go. Nivel 47. Mira, esto está más nivel que yo. Te estáis quejando, macho. Es que no puede ser. Hala. Ha tomado por culo. One shot para Venusur. Marruecos enterrando a ese Venusur. Derrotamos al presidente de Silph. El poder de esos Pokémon. ¿De dónde proviene? De la amistad. Hacía décadas que no veía o desplegar a un entrenador de tus recursos un nivel tal. Me has hecho recordar esos viejos tiempos, cuando todo era campo. Tus aptitudes e ilusión son más propias de otra época. Sí, te estoy llamando viejo, Bigotes. Puedo olvidar todo esto y hacer que trabajes para Silph. Un entrenador de tu nivel no tiene por qué desperdiciar su potencial en... ¿Cuánto me pagas? Soy muy caro. Ahorrese sus técnicas persuasivas con Bigotes, presidente. Es conmigo con quien tiene que hablar. ¡Giabani! Gran trabajo, Bigotes. Todo va según lo planeado. Lo único que necesito ahora es tiempo para hablar con el presidente. Andra está justo abajo. Se ha encargado de escoltarme personalmente hasta aquí. Ambos haréis guardia hasta que esta pequeña reunión de negocios termine. Necesito en plena forma. Deja que cura tu equipo. Gracias, señor. Y ahora, señor presidente, dígame, ¿qué opina de lo que forma... ¿Qué opina de la forma en que esta región se ha llevado en los últimos años? Y si le dijera que hay alternativa. Un cambio por el cual todos podemos salir beneficiados. Desde usted y su empresa, a nosotros y toda la población. Verá. Bueno, pues mientras nego... ¡Andra, sí! ¡Hey, Bigotes! Esta vez te me has adelantado. Los policías de SILF tienen un nivel parecido a nuestros altos rangos después de todo. No me ha sido fácil encontrar un empleado con la llave magnética, pero parece que tenemos hasta tres contando con la tuya. De sobra va nuestro plan de evasión desde rojo. Mira, nos hemos pasado de buscar fósiles en el Montemuno. Es el ejecutivo Rocket con la plena confianza de Giovanni al punto de estar aquí. Asegurándonos de que nadie interrumpa en una reunión vital para el futuro de todo el Team Rocket. ¿Sabes qué? Después de esta misión acabe, creo que visitaréis la Canela. Es el único lugar junto a la Liga Pokémon que aún no he explorado de la región. Yo igual. Supuestamente allí se encuentra la mansión Pokémon donde crearon a Mewtwo. ¿De verdad será el Pokémon más fuerte que existe? ¿Crees que Giovanni realmente tiene idea de dónde está? ¡Uy! ¡Hostia! Miguel. ¿Este cabrón era el científico del fósil del Montemuno? Que me he enfrentado ya dos veces a él. ¿El del putísimo Gangaskhan? ¡Qué pesado eres, Miguel, por favor! ¡Qué pesado es Miguelito, por favor! Vaya, vaya. Así que ejecutivo Rocket, bigotes. No he tenido mal las cosas desde entonces. Como puedes ver, a mí tampoco. Buen trabajo. Tendrás tu ámbar viejo, como te prometí. ¿Cómo, Bill? No me lo... ¡Hostia puta! Combate múltiple. Andra y yo contra Bill. Y Miguelito, no me jodas. Miguelito y Bill. Volvemos a vernos, bigotes. Admito que te subestimé la primera vez que entraste por la fuerza a mi casa en Ruta 25. Pensé que eras otro poble recluta sin más. Sin embargo, tuve errores pensar que un Rocket, sea quien sea, tiene posibilidades entre Bill, el mayor coleccionista de Pokémon del mundo. Solo eres un niño mimado al que le han dado todo en herencia. Y me doy la vuelta y te doy la espalda para hacer más profundo. Pero la mente y el corazón de un verdadero flipado como yo nunca me derrotará. Sí que insolente, no he venido hasta aquí para intercambiar palabras con una Rocket Man del montón. Ay, creo que estaba leyendo Andra. Bueno, no, ya igual, Bill, cállate, eres un flipado. Como uno de los principales accionistas de Silphos, exijo que os apartéis. Si no dais problemas, quizá os deje escapar de aquí con vida. Con esa bol tendré todo cuanto quiero. Imaginaos, las aves legendarias e incluso esa leyenda de Mew podrán ser atrapados en el mirado dentro de mi colección. Los únicos Pokémon que me falta para que sea completa. Ahora mismo solo sois dos monigotes casuales que se han puesto de obstáculo entre el presidente y yo. Vuestra mediocridad no va a impedir que hable con él. ¡Muchísimo texto! Ni tú ni tus Pokémon comprados nos intimidáis. Nuestro líder está teniendo una reunión muy importante, así que cállate la putísima boca flipao. No he tenido el menor problema. ¡Cállate, Bill! Dios, te quiero meter un patadón en el hocico. ¡Bárbara, Bill! Decídselo vosotros. ¡Bill, Bárbara Obelisca! ¡Cállate la putísima boca, Bill! Te pego una patada en el hocico. Encárgate de la chica, Bigotes es mío. Merece ser castigado por el numerito que montó en mi casa. A sus órdenes, señor Bill. ¿Sabes una cosa, Bigotes? Existen varios tipos de Pokémon raros. Slow, Pokubone, con esos pobres Pokémon. Lo único con los que los Poképaníacos se contentan y tratan de imitarme. Creen que así pueden autoproclamarse a coleccionistas y compartir profesión conmigo. Pobres ingenuos. Te diré una cosa de los Pokémon raros. ¡Los de verdad! La única realidad es que los Pokémon más raros que existen son también los más fuertes. ¿No lo crees? Se mostraré la flor y nata de mi colección. ¡Se viene Bill! El más pesado de la historia. Combate contra el entrenador Bill. ¡Seis Pokémon! Creo que este es el combate jodido de hoy. Vamos para allá. Dragonair. Vale, nivel 42. Tenemos enfado. Esto es one shot. Dragonair. A tu putísima casa. Vámonos. Ganamos fácil. Nivel 48 para Action Man. Perfectísimo. Y continuamos. Vapor... Bueno. Vaporeon. Para Vaporeon vamos a tirar directamente de Toxemic. Que aguantamos mucho por la parte especial, yo creo. Vámonos. Toxemic. Adelante. Vaporeon. Vamos directamente con Psíquico. A ver cuánto le pegamos. Vale. Más de la mitad. Más de la mitad. Perfecto. Y le dropeo la defensa especial. Espectacular. Buenísima. Rayo hielo. Vale. Sin estar... Tranquilito. Estamos bien. Estamos bien. O no estamos bien. Jordi culón. Adelante. Ya empezamos. Ya empezamos. Descanso. Hijo de puta. Vale. Si no tienes sonámbulo, lo puedo hacer bien ahora. Vignobody rayo. Vámonos. Primer turno dormido. Ok. No tengas sonámbulo. Vale. Rayo. Vámonos, Vignobody. Dale, Nioh Kingo. Ha dormido un turno. Tiene que dormir otro todavía. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo pega Vignobody con la potencia bruta? Sí, señor. Reventamos. Cliffable. Me quedo de una. Me quedo de una. Puya nociva. Métele toda la puya muy toxiquera. Esto debería ser one shot, ¿eh? Va para allá. A cuanto le quita. ¿El one shot? ¿El one shot? ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Cómo pega este bicho, eh? ¿Cómo pega este bicho? En el momento que tenga la vida esfera, esto va a ser increíble. Porygon 2. Hay que cambiar. Para Porygon 2 vamos con Cipriano. Tenemos el minero evolutivo. Aguantamos. Aunque pueda meter rayo, ¿eh? Cuidado. Pero vamos a intentar intoxicarle con colmillo veneno, yo creo. Va para allá. Que este sí que va a ser eviolitero. Ok. Descarga. Mierda. Sube el ataque especial. ¿En serio? Cuidado. Colmillo veneno. Intoxícale. Vámonos. ¡Vamos! Intoxicado. Buenísimo, Cipriano. Este cabrón aguanta muchísimo. Psíquico. Vale. Se tanquea. Se tanquea. Se tanquea. Se tanquea. ¡Se tanquea! Cambiamos. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Jordi Coulon. Vamos con Jordi Coulon, que tiene mucha efesa especial. Cuidado. Es que no puedo meter a la Kazan porque es que está congelado. Cuidado que está más una de acá especial. Como tenga rayo, cuidado. Ahí va lo que pega. Y sin stab. Y soy sereno. Menos mal que tengo los restos. Me recubro un poquito más de vida. Vámonos. Y vamos con protección. Que avance el veneno. Que avance el veneno y me culo con restos. Vámonos. ¡Chispazo! Hijo de perra. Pues voy a curarme y voy a cambiar. Ahí está. El veneno sigue avanzando. Cambiamos. Se viene el chispazo. Meta Big No Body. No me hagas la predicción de tu vida. ¡Vamos! ¡Chispazo! ¡Fuera! Buenísima. Y ahora se me va a quedar al rango de que le mate de un... Puya nociva. Buenísima. Puya nociva. ¡Vámonos! ¡Buenísima! Qué bueno es Nido King. A tomar por culo. Nos cargamos al Nido King. Nos cargamos al Pórigón. Ahí estamos. Un poquito de experiencia. Y Kangaskhan. Cuidadín con este bicho, en verdad. Me quedo. Le quedan dos. Vamos a meterle. Puya nociva de una. Sorpresa. Vaya por Dios. ¡Hostia! ¡Fuera lo que pega sorpresa! Cuidado, amigos. No tengo a nadie que resiste directamente. Es crítico, pero aún así me pega una barbaridad. Vamos a ver. Tengo potencia bruta. Tengo casi el mismo ataque físico que especial. ¿Qué pega más? Puya nociva o tierra viva. Va a pegar más tierra viva. Va a depender de si tiene más defensa especial que física. Kangaskhan. No estoy muy seguro. Vamos con tierra viva. Va para allá. ¡Vale! Dale, 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 dale. Buenísima. Cabezazo Zen. Aguanta, 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 aguanta. ¡Aguantas! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Lo aguantas! Jordi Culón. Lo aguanta Nido King. Lleva dos capítulos aguantándome en rojo. ¡Mi puto padre! Cabezazo Zen. ¡Cuidado! ¿Vale? Vamos a curarnos con restos y a protegernos para curarnos otra vez con restos y ver qué nos hace. Mierda, me he equivocado. Vale, puño de drenaje. No pasa nada. Hostia, se me ha ido el puto dedo, ¿eh? No pasa nada. Ahora voy a ser más rápido, yo creo. Giro rápido. Pegamos un poquito. Y ahora soy más rápido. Protección para curarme. Cabezazo Zen. Ok. Surf. ¡Soy más rápido ahora gracias a Giro rápido! Y surf debería ser one shot ahora. ¡Vamos, crítico! Dame igual, la verdad. La verdad que da bastante igual ahora. Vámonos. Jordi Culón. Siguiente. Venga, Culón. Aerodáctil. Estamos de locos. Estamos de locos con Jordi. Último bocámona Aerodáctil. Vámonos. Presión me la pela. Surf. Colmillo y guineo. No, por favor. No, por favor, que me quita mucha vida. No me hagas eso. Estoy temblando, Aerodáctil. Madre mía. Tanto tiempo fosilizado se te ha olvidado la tabla de tipos. Ganamos un poquito de vida. Y esto es GG. Avalancha. Bueno, si me retrocede no es GG. No me retrocede. Rayo hielo. Y le volvemos a fosilizar. Ale. Al Cretácico, crack. A tomar por culo. Ya está. Ganamos al colector, Bill. ¿Cómo? ¡Pero tengo a los mejores conmigo! De locos. Esos fósiles no son suficientes para tumbar a mi equipo de científico. A mi equipo de científico, cuidado. A mi equipo científico. Aunque te los haya dado Bill. No es posible. Tengo a Porygon 2, lo último en tecnología desarrollada por la propia Sylph y un equipo con los Pokémon más fuertes y raros de esta región. Señor Bill, vámonos antes de que el resto de Rockers se den cuenta de su fracaso. Podría ser peligroso. Ya saben las ganas de algunos Rockers que le tienen a usted. De modo que tú ganas, ¿eh? Si quiero esa Master Ball, la obtendré de un modo u otro. Lo único que he conseguido hoy aquí es cavar tu propia tumba. Nadie se mete con Bill, el mayor coleccionista del mundo. Eres muy pesado, Bill. Me comes todo el cimbrel con ganas y alevosía. Oh, perdón, jefe. Por las palabras. Hay que mantener un poco la compostura. Andro, a bigotes. Todo acabado. La negociación ha sido todo un éxito. No solo lo logrado que Sylph nos proporcione una Master Ball, sino que la retire del mercado para evitar que cualquiera te pueda adquirirla. De manera que hoy hemos ganado un nuevo aliado muy poderoso. Que será visto por los medios como una víctima de nuestra codicia. Ahora solo queda la parte más fácil. Actuar ante ese egocéntrico de Rojo para que se crea que él sabe de qué va la cosa y es el único que sabe entrenar a sus Pokémon. No usaré Pokémon de más de nivel 40-41 para que se crea que es más fuerte que yo. Perfectísimo. ¿Qué parte del trato, señor? A su debido tiempo, Andra. Tendremos ocasión de hablar de ello cuando finiquitemos esto. Por el momento, ambos quedéis retirados de esta misión. Ya habéis cumplido con Crece. Si no quiero que ese Rojo se tope con el error con dos ejecutivos de vuestra categoría. Tengo unas ganas de enfrentarme a Rojo que lo flipáis. Tengo unas ganas de pegarle a Rojo que flipáis. Tenéis unas merecidas vacaciones para hacer lo que os plazca. ¡De locos! ¡Vacaciones pagadas! Y visitad lo que os quede por haber de esta región. Dinero, dinero, dinero. ¡Mi sueldo! ¡De locos! 400k, casi medio millonaco más. Y esto de parte del presidente. En muestra de agradecimiento por ambos garantizar la privacidad de la conversación. ¡Un Porygon! No sé si puedo tener ya un Porygon Z, pero Porygon... Y además tengo 12 violites. Una para el Crobat y otra para el Porygon 2. ¡Ay, qué asco voy a dar! No me tumba nadie. Es un Porygon, el primer Pokémon creado por el hombre, que se vende a precio de oro en nuestro casino. El presidente ha tenido el detalle de equiparle con la mejora. ¡Esto es increíble! ¡Ya viene con la mejora y tengo la violite! Voy a ponerle más PS, zinc, hierro y voy a dar todo el asco del mundo. Va directo al equipo, 100%. Podéis retiraros. Os buscaré cuando pongamos en marcha nuestro siguiente golpe. Disfrutad de vuestras pequeñas vacaciones y seguid mejorando. ¡Qué guapo, chaval! Así que Porygon 2, ¿eh? Yo no sé por qué se lo he visto usar a Bill en contra tuya. No lo incluiría en mi equipo. Pero jamás compartiré los mismos Pokémon que ese prepotente. Es que es un flipado de mierda, ¿eh? Me pensaré mejor cuál será el último Pokémon que incluya en mi equipo. ¡Ah, sí! La llave magnética. Tenemos que dejarla en algún lugar accesible para rojo. No te preocupes, Bigote. Yo encargaré de hacerlo. Creo que tengo el lugar perfecto. Le diré a Azul que se quede haciendo el guardia. Así avisa que Iván en cuanto rojo llegue a su zona. Ah, pues es Sandra la que deja la llave por ahí tirada. Perfecto. Guardia y de Rocket. ¡Ojo! ¡Llegamos! ¡Bien! Y vamos a ver cómo ha salido Porygon con la mejora. Se descarga sereno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Buena naturaleza encima con la mejora y habilidad descarga. ¿Qué es esto? Naturaleza buena en defensa especial, mal ataca físico. Esto es cine, ¿eh? ¿Qué god es este Porygon, tú? Es buenardo el Porygon. Voy a levelearle los EPS ahora mismo con la pasta que me han pagado. Voy a comprar hierros y demás. Romp tocada, ding-dong. Mejora usar en Porygon. Tenemos un Porygon 2. Aunque a nivel de tipos, claro, cuidado. Dodrio es tipo normal, volador. Tendría volador, veneno. Y tendría otro tipo normal con Porygon. Es verdad. Marruecos, que no te quieren. No saben cómo decírtelo, macho. Pues chavales, ahora sí que sí. Tenemos a Porygon 2 en el equipo. Le hemos citado de EPS. Le hemos puesto de MTs y demás. Tiene descarga, es sereno. Tiene 116 de defensa especial, 118 de defensa especial, 115 de defensa, mineral evolutivo. Tiene descanso, tiene chispazos. Es una barbaridad. Este bicho no lo tumba nadie. Está de locos. Así que así lo hemos metido. Hemos quitado al Dodrio porque si no repetiríamos volador y normal en el equipo. Tampoco es plan de repetir mil veces. Así que nada. De momento, vámonos. Y creo que tenemos vía libre para ir a Isla Canela e ir a la mansión Pokémon. Así que vamos para allá. Vamos a Pueblo Paleta. Y creo que desde aquí sí que le damos cañita. Vale. Vámonos. Este bicho no lo tumba nadie. Procede a morir en el próximo combate, ¿te imaginas? Vámonos. Vamos para acá. Surfeamos. Vale. Ruta 21. Aquí sí. Ah, por el Pokémon de la ruta. Vas para allá. Pokémon de la ruta. Es. Un Tángela. Me gusta. Me mola. Sí, señor. Me mola Tángela. 10 segundos más tarde. Absorber. Me la pela. No me lo puedo creer, ¿eh? Cipriano. No puedo cambiar, hermano. ¿Me renta capturar un Tángela a cambio de perder una cidra? Yo digo sí. Absorber. Me libero de la atadura. ¿Qué cojones ha sido esto, tío? Vamos con el Akazam, que con muro mágico no me puede quitar vida. Ni por la atadura, ni por el polvo de veneno. 346 minutos más tarde. ¡Vale, por fin! ¡Que me deletea un puto Tángela por la cara, tío! Madre mía. Venga, Tángela. Bienvenido al Kepo. Pokémon enredadera. Sí, me ha enredado un poquito, la verdad. A ver cómo ha salido nuestro Tángela. Clorofila y flojo. Uf, hostias. Mala defensa especial. Este bicho le meten ascuas y está fuera. Yo quería el mote y yo quiero un Ferrari Franklin, pero no todo puede ser en la vida. Más sinceras disculpas. Estoy consternado. Vamos a surfear y tiramos por abajo. Let's go, mi gente. Llegamos a Isla Canela, mi gente. Ya, ya, ya me acuerdo. La misión secundaria de la mansión de Canela. Ahora vamos. Vamos a entrar al laboratorio. Primero de todo. Aquí estudiamos a los Pokémon. La gente suele traer Pokémon raros para analizarlos. No puede ser. ¿Cómo ha podido traicionarme de ese modo? Espera, Tulipigot es uno de los altos cargos del Team Rocket que hizo posible el asalto a Sylph. ¿Me equivoco? He sido víctima de un robo masivo por parte de mi propio compañero de trabajo. Solo alguien de tu jerarquía podría ayudarme con este problema. Misión secundaria. Siempre he dispuesto a todo. Esa es la actitud. Te cuento, Ejecutivo Bigotes. Mi compañero de trabajo y yo recibimos ejemplares de Eevee de forma masiva. Si me paso esto, ¿me dará un Eevee? No uno. Me van a dar cinco por el culo. Se la hinco a ese Vaporeon que voy a tener. Uno de los Pokémon más raros de la región con el principal objetivo de estudiar cómo funciona su complejo proceso de evolución. El por qué se transforma de un tipo a otro depende del medio y también para tratar de averiguar una forma que sí, que me la pela o que digas, quiero mis Eevee. Cuando menos lo esperaba de un día para otro. ¡Oh, Dios mío! Se los ha llevado a todos. Para venderlos en el mercado negro, donde tienen un valor enorme con los 70 Eevee que Sylph nos proporcionó. Se podría hacer 70 millones de Pokés a millón por Eevee. Madre mía de mi vida. No solo me ha dejado tirado de la peor forma posible, es que es el máximo responsable y el primero que debo responder a Sylph soy yo. Si esto no se soluciona y los Eevee no aparecen con toda mi carrera como científico, puede acabarse en cuestión de días. Te ruego que lo encuentres a ese vil canal y recuperes mis Eevees. Deberías de poder encontrar los subterráneos que conectan Carmín con Celeste y Azulona con Lavanda. Date prisa. Guapo, vamos a hacerla. Cipriano, vamos a volar y vamos a buscar el pavo que se ha llevado a los Eevees de la misión secundaria. Vamos para allá. Let's go. Entramos al subterráneo y vamos para allá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, puerco? Ven que te encuentre. ¿Dónde estás? ¡Uy, bo! Me voy a poner enloquecimiento para comenzar. ¡Eh! ¿Cómo, cómo, cómo? Eso, eso. Todos a la cola. No os preocupéis. Habrá para todos. ¿Qué problema tiene Rocket? Si quieres un Eevee ponte a la cola como todos, espero que tengas ese millón de pocas que cuesta. De lo contrario, no me hagas perder el tiempo y regresa tú. ¿Eh? ¿Te envías a ingenuo científico para recuperar estos Eevees? No sé de qué me hablas. A mí no que me importa es la procedencia de los Eevees. Yo lo único que quiero es que tienen un precio y que me lo paguen. ¡Me has hecho perder la paciencia! ¡Te va a enterar, hombre! Ya aportan todos servicios reclutes de... Vaya, que sí, que me la suda. Que me va a enfrentar a él y voy a reventarle. Voy muy seguro. Vámonos. ¡Pokémonie comatía! ¡Seis Pokémon! ¡Liquidum nivel 41! Lo veo bastante asequible. Miguelín, tú puedes descargar. ¿Ataque especial? ¡Ataque especial! ¡Chispazo! Va para allá. ¡Primack! ¡Qué guapa la animación del chispazo, por cierto! A ver... ¡Buen daño! No, desar... Vaya. Descanse en paz de la Violet. Pues nada. Le mato de otra y fuera. Golpe crítico. Dame igual ahora. ¡Liquidum Kai! Y vamos con el siguiente. Kangaskhan. ¡Qué fácil! ¿Todo tipo normal? Action Man. Vamos con el Vite y no al Kangaskhan. Directamente. Vámonos. A ver... ¡One shot! ¡One shot al Kangaskhan! ¡Cómo pega Action Man, chavales! ¡Buenísima! Desde que conseguimos buena cantidad de pasta en la misión anterior y los 400.000 de esta última para conseguir PS, más PS, hierro, proteínas y demás. Vamos muy bien. Marowak. Vamos con Jordi Coulon. Marowak de un surf debería caer. Vámonos. Surfeamos y va a tu casa. Let's go. Ahí está. Buenísima. Jordi Coulon va a 49. Jolteon. ¿Vale? Para Jolteon tierra vivo con Big No Body. Tierra. Bola Sombra. Debería aguantarlo bien. Nada, de nocos. Y con el chaleco asalto pide esfera. Hostia. Y con el chaleco asalto más todavía. Vámonos. Voy bastante leveleado con respecto a los rivales. Pero es que es el nivel que me dijiste que pusiera. La verdad. No entendí. Para Vaporeon vamos con Miglin, que por fin tenemos un ataque de tipo eléctrico con alguien que no es débil al agua. Que es que claro, tener cobertura con Nido quiere estar muy bien. Pero enfrentar a los tipos de agua con él es complicado. Chispazo. Y Miglin debería one-shotearlo. Bueno, no. No sé si me subiera el ataque especial al físico. No me he dado cuenta. No penséis mal de este Vaporeon, cochinos. Escaldar. ¿Me quemas? Hostia, lo que pega. Y me quemo. Uf. Cuidado. Miglin tiene que aprender recuperación cuanto antes. Aunque tengo descanso, pero no tengo recuperación. Chispazo y va a tu casa. Me cargo al Vaporeon. Facilito. Jordi Coulon contra Flareon, que es el último. Y Gigi's. Surfeamos a one-shot. A tu casa. ¡Eh! ¿Tú no fuiste quien tumbó en solitario toda la seguridad del Silph? Sí soy. Derrotamos al Papo Este y ganamos la misión secundaria. ¡Es Bigot! ¡Es uno de los ejecutivos rocas más poderosos! ¡Largámonos de aquí! ¡Eh! Tienes idea de lo que acabas de hacer. ¡Has ahuyentado a mis! He recuperado 60 de los 70 ibis robados. ¡Estúpido! Creo que esto del mercado negro también era lo vuestro. Ahora trabajáis junto con Silph. ¿Qué más da? De todos modos ya he logrado vender 7 ibis. Con los 7 millones que he recaudado lograré por fin huir de esta región alocada al desastre. ¡Suerte para quienes os quedáis en canto! ¡Será falta! Pues nada. Vamos a volar. Miradme dónde estoy. Estoy en mitad de la nada, chavales. Hablamos con este. ¡Oh! He recuperado los 60 ibis. No puedo creerlo. Pilla este... Los pillaste con las manos en la masa y arrebatar los ibis antes de que los vendieran. ¿Han quedado 60 al final? No está mal. Pudiendo haber sido mucho peor. De no ser por ti, no sé qué habría ocurrido. Toma, ejecutivo. Mereces que te dé 5 de estos 60 ibis. ¡Qué puta locura! 5 ibis. ¡Flipas! ¡Flipas, chavales! Vamos a ver cómo han salido los ibis. El primero. Ibis. ¡Adaptable, modesto! Ya tenemos Espeon. O ya tenemos Glaceon. O ya tenemos Silveon. O Yolteon. ¡Piedra lunar equipada! Vamos con el siguiente. Adaptable, manso también. Baja velocidad, suba ataque especial. Piedra trueno equipada. Vale. Este para uno que no me importa tanto la velocidad, pero que sea buen ataque especial, está bien. Siguiente. Fuga alocado. Piedra fuego. Sube ataque especial, baja de ataque especial. El siguiente adaptable a Fable. Todos suben ataque especial. Piedra agua. Viene incluidas las piedras equipadas. Y este manso también. Piedra solar. Hostia. Con la piedra lunar y solar consigo a Umbreon y Espeon. ¿No hace falta subirlos con felicidad? De locos, ¿no? Ahí llevo especial a 75. Me guardo uno entonces. Pero no lo voy a evolucionar todavía. Voy a evolucionarlos en función de lo que vaya necesitando para el equipo. Vamos a poner en mote a 5 ibis y vamos a hacer la misión secundaria de la mansión Pokémon. Pero todo eso será en el próximo capítulo. Chavales, en el próximo capítulo que es ya mismo en directo en Twitch. Venid todos para Twitch porque vamos a grabar ya mismo el siguiente. Vamos a hacer todo eso. Vamos a hacer la misión secundaria de la mansión Pokémon. Vamos a poner en mote a los 5 ibis. Y luego continuaremos con la historia principal que no sé muy bien para dónde va a tirar. Pero vaya capitulito. Dejad un like, si os está molando mucho la serie. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Y vamos a Twitch a grabar el siguiente ya mismo. Todos para adentro. Tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Hasta ahora.